¿Qué tal amigos y seguidores de Spectrum DJ? De nueva cuenta César Martínez frente a ustedes uno de los DJs que forman parte de esta gran familia denominada Spectrum DJ, ¿vale? Entonces, ya como lo habíamos mencionado en el video anterior en este video toca hacer la primer review así como la primera recomendación de equipo para que ustedes nuevas y nuevos DJs pues comiencen a hacerse de sus cosas y pues ya se rifen buenos toquines en este 2020, ¿vale? Entonces amigos, les repito este video trata de microfonía en este caso Shure, en este caso el modelo SV100, ¿vale? Entonces, a ver, movamos la camarita y empecemos a mirar Parece que aquí ya se ve bastante bien Les repito, sería la marca Shure una marca de excelente calidad eso nadie lo puede lo puede negar y en este caso el modelo SV100 un modelo bastante económico bastante buena calidad Ahora quitamos la parte verde y vemos que el micrófono pues viene envuelto en un plástico de burbujas para protegerlo de los equipos de los golpes, perdón y pues vemos que es un micrófono normalito micrófono alámbrico con entrada XLR, ¿vale? también trae su botón de encendido encendido, apagado modelo SV100 ahí está, ahí se puede ver vemos que la protección es roscada y además este micrófono cuenta con imán de neodimio es decir, tenemos una excelente calidad en un equipo de bajo costo ahora bien, vamos a dejarlo por aquí al lado y vamos a revisar lo que será el cable este cable pues como el mismo micrófono lo exige trae la conexión en XLR de 3 pines y trae la conexión a la mezcladora en tipo monofónico de un cuarto, ¿vale? jack de un cuarto el micrófono pues se ve bastante bien viene aquí membretado con la palabra sure ahí está, ahí se ve es un cable de buena calidad sí, de hecho eso se ve inmediatamente no se ve sencillo ni nada y pues es bastante largo aquí dice en la caja que es de 6 metros y pues la verdad yo sí le creo bueno, hay que dejarlo aquí y pasemos ahora al manual manuales de instrucciones los manuales de instrucciones siempre recomiendo que los conserven para cualquier duda, consulta incluso para garantía los micrófonos que yo he comprado de esta marca me han salido bastante buenos no ha sido necesario pelear ninguna garantía pero también es muy importante tenerlos para poder saber las especificaciones de cada equipo y no cometer errores ni fallas en el futuro vale entonces aquí tenemos algo muy importante que sería la respuesta de frecuencia si se dan cuenta que dice 50 a 15 mil hertz un micrófono de tipo cardioide con una impedancia de salida de 600 ohms que usas que hace regularmente lo que tienen todos los micrófonos bastante ligero y aquí dice conector XLR tipo macho algo muy importante es que es el rango de respuesta de frecuencia 50 a 15 mil hertz es decir es un rango bastante amplio y es pues algo muy característico de los micrófonos de bajo costo y de excelente calidad como este que tenemos aquí ¿por qué? pues porque un micrófono económico nos va a manejar todas estas frecuencias ya que no lo ocupamos para aplicaciones profesionales como por ejemplo si podría ser un micrófono para para ciertas frecuencias que se utilizan para instrumentos de percusión de viento de solo voz etc es decir tenemos enfrente de nosotros un micrófono de excelente rendimiento que nos puede trabajar perfectamente para aplicaciones semiprofesionales y de un uso bastante rudo porque de hecho es bastante resistente todo el cuerpo es metálico así que amigos amigas esta es la recomendación de nosotros un equipo económico muy durable con el que ustedes pueden encontrar cuando quieran este micrófono lo acabamos de adquirir pero tiene una vida bastante útil de hecho el primer micrófono que nosotros adquirimos que es de esta misma línea de esta misma marca aquí lo tenemos si ustedes pueden darse cuenta la cajita ya se ve incluso más vieja que el que acabo yo de abrir pero sigue trabajando excelente sin mayor problema ahora bien vamos al precio el precio de este equipo no es tan alto es de hecho algo que puede adquirir cualquier estudiante con un domingo de 50 pesos y ronda yo recuerdo que cuando adquirí el primero que fue este tuvo un costo de 550 pesos actualmente debe estar como a lo mucho en 600 650 pesos pesos mexicanos que en dólares sería pues unos 300 300 no no perdón como unos 30 o 32 dólares más o menos ¿sale? entonces amigos esa es la recomendación del día de hoy espero que les haya gustado espero que con esto pues no tengan gran problema espero que tomen en cuenta nuestra recomendación para adquirir su próximo micrófono o bien su primer micrófono así que pues amigos esperen el siguiente video que va a ser sobre cables o bien sobre consolas eso ya lo verán después pero pues por el momento espero que se vean contentos con la información que les acabamos de dar y pues les repito suscríbanse denle like a la campanita compartan el video y pues nos vemos en la próxima amigos bye